A mí me agradan, a mí me agradan las mujeres con labios púrpuras, no solamente por el homenaje a The Purple o a Prince, tanto por la lluvia color púrpura como por la que no hace falta ni siquiera hacer la traducción. Yo las voy a seguir amando, ustedes me pueden seguir odiando, las que lo hagan, ¿no? Y después de a ratos cuando quieren me quieren, después me vuelven a odiar, las voy a seguir criticando, las voy a seguir amando y las voy a seguir criticando. Y bueno, habrá que tener paciencia en esta relación que es tan linda y amena y ver cómo se desarrolla en el tiempo y a ver cómo limamos nuestras asperezas. Hagamos terapia, todas ustedes y yo, podemos ir a hacer terapia de pareja, unas 50.000 mujeres y yo, y la relación de crítica y elogio se verá en nivel de equidad e igualdad por la cantidad de voces, supongo, y aparte creo que es un modo interesante de construir mayorías. Y es más, les voy a hacer un homenaje y cada vez que vea una mujer con labios color púrpura, la incluiré en mi documental. Así que, nada, yo les sigo rindiendo pleitesía. Porque realmente es admirable lo que hacen. Es una cosa que me parece que no es una cosa. Sí, creo que así cierra muy bien.